Bueno, muchas gracias y aquí estoy yo de nuevo. Bien, en este caso voy a presentar las colecciones digitales de la provincia, los proyectos que estamos trabajando en el Centro de Documentación e Información Educativa. Tenemos distintos archivos digitales, distintas colecciones de distinta naturaleza, objetos digitales y objetos digitalizados. En primer lugar está nuestra más reciente adquisición, que son los archivos que corresponden a la Escuela de la Patria. Un trabajo de preservación, un trabajo de archivo y de rescate que se realizó en esta institución de donde se recuperó circulares, notas y disposiciones de la dictadura. En condiciones terribles, porque se encontraban en una sala de depósito donde habían sufrido humedad, con polvo, hongos. Trabajó mucho de nuestro equipo, la licenciada Marinette Carrizo, junto a colegas del proyecto La Escuela Cuenta su Historia, clasificando y tratando de poner en condiciones este material. La escuela finalmente transfiere esos archivos al Centro de Documentación, así que tenemos el privilegio y el honor de contar con esos archivos en nuestro fondo documental. El proyecto ahora es digitalizarlo para ponerlo a disposición de toda la comunidad. Y ya comenzamos, ya comenzamos con la tarea de digitalización y también la de catalogación. Esperamos a junio de este año poder presentarlo y que todos ustedes puedan acceder a este material. La normativa educativa, por el contrario, es una colección digital muy desarrollada históricamente desde el Centro de Documentación. Tenemos material digitalizado desde 1967 y contamos desde el año 2017 con gran cantidad de normativa ya en formato digital. tuvimos un repositorio, un primer repositorio, y ahora trabajamos en una nueva versión en la que estamos justamente hablando criterios en relación a los metadatos con la BNM. En su momento, a la hora de la implementación, nosotros trabajamos bajo la norma ISO 15836 como un set básico de 14 metadatos. Y digo solamente al inicio porque creo que duró solamente la imposición del esquema una reunión. Al estar tan desarrollado el trabajo de normativa, tiene una trayectoria de más de 50 años el Centro, es insuficiente el set básico de Double Import. Como ustedes conocen el título de descripción, formato de archivo, no hay lo suficientemente descriptivo del proceso ni del material en sí. Así que decidimos enriquecerlo y se enriqueció hasta el punto que llegó a tener más de 35 metadatos. Ahora estamos en una nueva etapa en la que estamos sacando también un poco de información. ¿Por qué? Porque manejar estas colecciones digitales implica tiempos de dedicación, tiempo de horas hombres, implica contar con recursos, contar con servidores, contar con escáner para la digitalización y con personal que esté calificado para cada una de estas tareas. De manera tal que ahora lo que era originalmente nuestro repositorio se ve reducido, pero rescatamos los metadatos que son más esenciales para que la carga sea también más ágil y el docente o el usuario pueda tener la información actualizada. De lo contrario, se produce mucho tiempo de espera, mucho tiempo muerto, en lo que esa información está en el centro de documentación, es digitalizada, es catalogada, se hace el control de calidad y recién se pone a disposición de nuestros usuarios. El Archivo Digital Fotográfico de Edificios Escolares es también un nuevo proyecto, un proyecto que tiene mucho potencial. Este proyecto se inicia a partir del rescate de las fotografías también de escuelas centenarias que se encuentran dentro de nuestro propio archivo y abre así todo un nuevo campo que hasta ahora no habíamos explorado, que es el tratamiento de objetos digitales fotográficos. El primer archivo que vamos a poner también a disposición bajo la misma plataforma, pero con metadatos muy específicos y particulares. Dentro de la digitalización tenemos un área de metadatos que son técnicos y propios de lo que es el objeto digital. Así que la naturaleza de un archivo de normativa o un archivo fotográfico o un video educativo es completamente distinta. Es distinta también el dispositivo con el cual capturamos y registramos ese objeto. Y es sin lugar a dudas el avance de la tecnología, nos lleva a tener metadatos automáticos y súper sofisticados que incluyen la geolocalización de esa fotografía versus archivos digitales en los que también tenemos que hacer un poco de arqueología, podríamos decir, digital, y de preservación y de recuperación y de identificación y catalogación de esos archivos digitales que tienen ya 20 años y que están dentro de nuestro acervo y quizás no sea tan popular como lo es en la museología o en la archivología. Toda esta tarea técnica de remozar, de recuperar y para la que hay una preparación específica, como la que también sucede en nuestro ámbito, en el digital, se requiere de mucho tiempo y también de conocimiento para poder caracterizar todos estos objetos digitales. Y son valiosos, y son valiosos también a pesar del avance de la tecnología, muchas veces porque no tenemos también otra forma de reestaurarlo. Así que son ricos por lo que representan y el momento que están capturando. Es un proyecto muy incipiente, del que ya tenemos muchos interesados, muchos interesados, y esperamos también ponerlo dentro de la misma plataforma y en el lanzamiento junto con el repositorio de normativa educativa. Informes y anuarios, diseño y desarrollo curricular, se encuentran también dentro de la categoría de publicaciones. Acá tenemos un poco unas imágenes de captura de lo que es el repositorio de informes y anuarios. En esta sección en particular, en esta colección, nosotros estamos trabajando básicamente con todos los informes producidos por el área de planeamiento estadístico del Ministerio de Educación. Es decir, informes de evolución de matrícula, matrícula por departamento, indicadores que ustedes todos conocen de exerción, por ejemplo, y los anuarios estadísticos. Tenemos baches, tenemos lagunas, no tenemos todas las series históricas completas, es algo también que sucede en otras áreas. No se encuentra todo el material dentro del centro de documentación, las fuentes están dentro de lo que es planeamiento estadístico, dentro de bibliotecas que pertenecen a la red de bibliotecas escolares, y también dentro del archivo. Así que tenemos bastantes fuentes, lo que lo hace también un poco más complejo a la hora de catalogar, y tiene también una catalogación base. La colección que está más desarrollada en cuanto a sus catalogaciones es normativa educativa, que es la que llevó a cabo el personal del centro de documentación, que son justamente las personas que tienen más experiencia en el tratamiento de este tipo de material. Diseño y desarrollo curricular es un área que tenemos muy en común con el incipiente repositorio federal. En nuestro caso, lo que hicimos ahora fue también a partir de esta formalización de este formato de metadato que hace la BNM, reducimos también el nuestro, lo que nos va a llevar a ganar más tiempo para control de la digitalización. En los distintos cambios que hubo en la gestión, en las pérdidas que hubo de backups, se producen rupturas, se produce deterioro de esos archivos, así que muchas veces es posible levantar la catalogación y no encontrar el correspondiente objeto digital. Razón por la cual, en este momento, estamos justamente haciendo un inventario digital para poder hacer una presentación de un catálogo completo. Creo que son inconvenientes que se deben presentar en todas las jurisdicciones. Acá un poco ya les estoy haciendo la presentación semiformal, un avance de lo que es el portal de archivos fotográficos de establecimiento educativo de Tucumán. En este momento le estamos trabajando en una plataforma sugerida acá por nuestra directora, que está en una cancha súper ágil y muy sencilla y se las recomiendo. Y hasta ahora está tolerando 10.000 archivos, no pesados, son archivos que alivianamos todos. Todo esto no son tibes, estos son JPG. porque justamente estamos haciendo una versión para la web. El manejo de colecciones digitales y de recursos audiovisuales implica mucho espacio de almacenamiento. Es por este motivo que la colección de recursos audiovisuales es una colección que en este momento es limitada y va a ser limitada, ya les anticipo, a la hora de su presentación. Me estoy anticipando ya audiovisual. Acá tenemos, acá se ve un poquito lo que es la ambición, lo que es nuestro sueño de poder presentar la catalogación con el trailer, la versión descargable y nosotros re-guardar el original del video. Cuesta, cuesta mucho. Un poco le estaba comentando antes de comenzar la charla aquí a Marta, de que necesitamos personal para que tenga una presentación de carácter profesional con conocimiento de documentación justamente a la hora de realizar este trailer, de catalogarlo como corresponde. En este tipo de colecciones todavía no lo tenemos asociado a un tesoro. En el caso de normativa educativa, sí, lo van a ver en un momento, en su primera versión. Y en el caso de normativa, ya vuelvo a esto porque me adelanté con la normativa, en el caso de normativa, nosotros lo trabajamos en relación al vocabulario técnico de educación de nuestra provincia, que toma como base el vocabulario argentino, pero le suma las particularidades de la nomenclatura de la normativa de la provincia. Es decir, acorde a lo que es la nomenclatura de la oficina de leyes y decretos de la provincia, de manera que podemos hacer una trazabilidad directa entre el material que tenemos en el centro de documentación y lo que se encuentra en casa de gobierno. En cuanto a identificadores, tenemos identificadores que hacen relación a la estructura del sistema educativo, lo que son los básicos, y esta ha sido una visión que a nosotros nos ha permitido poder describir más exactamente todo lo que corresponde a nuestra normativa. Entonces, tomando como base el nomenclador de la provincia, generamos el código y de esa manera se incluye como identificador dentro del vocabulario técnico. Esta es la presentación en la que se puede hacer la búsqueda del término o el descriptor a través del buscador o bien directamente lo pueden realizar ustedes letra por letra. ¿Sí? En este caso, les reitero, solamente el tesoro está vinculado a normativa educativa. Acá pueden ver, acá pueden ver, por ejemplo, este es un módulo especial. Nuestro repositorio en su primera versión es un sistema propietario que fue desarrollado a medida. Por eso tenemos la posibilidad de hacer estas presentaciones matriciales para la clasificación de manera que sea muy intuitivo para el usuario. La búsqueda de ley, decreto de acuerdo, decreto de resolución ministerial u otras resoluciones que ya han sido generadas por los organismos dependientes de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Gestión Educativa o la denominación que reciba en el momento histórico que corresponda al organismo del cual depende. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una vista en la que podemos observar cómo se han recuperado todas las leyes. Tomamos los descriptores principales, como les decía, tenemos aproximadamente 30. No son visibles para el usuario, los 30 de inscriptores. Ustedes tienen a disposición lo que son de mayor consulta como el título, en nuestro caso la fecha de comunicación y no la de publicación. Si ustedes hacen la consulta puertas adentro del centro de documentación obtienen toda la información y el tema. A partir de ahí recuperamos un registro. De ese registro catalográfico también está reducido. A la izquierda tienen la ficha y a la derecha tienen el PDF en su versión de consulta para la web y descargable. Y como ven, acá aparecen otros metadatos como el número del boletín oficial que también es importante para nuestros usuarios y en la parte inferior los descriptores que son los que están enlazados al vocabulario de la educación de Tucumán. Y acá citando a mi colega Joana como yo tampoco soy pedagoga voy a hacer este recorrido así hiper vinculante y salteado y vamos a regresar acá al manejo de las colecciones. Esta pantalla es un poco un ejemplo de cómo trabajamos el archivo. Acá en primer plano tienen el archivo rescatado que es justamente una círcula encontrada en el archivo digital de la Escuela de la Patria. Como les había comentado sufrió el efecto de la humedad moho la digitalización trata de ser lo más fiel a lo que es ese documento así que no tiene ninguna corrección esa es una imagen que no tiene ningún post tratamiento ¿sí? A la izquierda ustedes ven lo que es el máster el original sin retoque nada crudo luego lo que hacemos es enriquecerlo y alivianarlo ¿sí? Ahí están viendo un detalle del panel que tiene el operador justamente para para comprimir y enriquecer el archivo y luego tenemos acá el PDF enriquecido al que también se le ha aplicado OCR que son por razones prácticas es la manera es el principal uso que tienen nuestros usuarios que son investigadores docentes y alumnos ¿cómo trabajamos los metadatos? lo trabajamos básicamente a través de XML en este caso estamos usando la licencia de Adobe así que estamos trabajando bajo XML a la izquierda pueden ver el panel en el panel hay el eje desplegado lo que es el DABINCOR básico este es un metadateo que hacemos de proceso de digitalización no el de catalogación estos son los datos esenciales a la hora de la primera captura del objeto digital y en este caso lo estamos haciendo con Adobe tenemos también equipamiento dentro del centro de documentación que es un escáner plano un escáner plano de Julie Packard que justamente adquirimos gracias a la BNM y con el con el cual digitalizamos más o menos 3000 3000 objetos digitales de aproximadamente 50 70 páginas cada uno es muy importante es muy importante y es muy eficiente contar con contar con carga automática es muy práctico cuando no tenemos una sala de digitalización profesional tener la capacidad al menos de levantar la bandeja para no herir al libro o a la publicación en cuadernal con la adquisición de este escáner también adquirimos la licencia que es FIDA y por eso le digo estamos trabajando con distintos con distintos formatos porque vienen de distintos proveedores luego todo se incorpora al mismo panel que es el repositorio pero las entradas son distintas G90s es muy amigable no es similar a Adobe Capture o a Adobe pero es muy amigable para un usuario que no esté formado en la materia tiene la posibilidad de hacer las correcciones dentro del mismo proceso de digitalización y nosotros establecimos algunos criterios como ustedes pueden ver ahí tenemos incorporado también quién es la persona encargada de la digitalización así como un metaratito especial a pesar de que sea un formato reducido es quién es el operador los básicos como son el título el autor la descripción la materia las propiedades cuando son fotográficos es mucho más técnico en este caso estamos hablando de archivos de texto así que no tenemos sensibilidad de luz apertura de cámara no tenemos resolución esos datos no los captura nuestro operador del centro de documentación lo que hicimos y que nos pareció que enriquecía mucho al archivo hacer al menos una pequeña trazabilidad acá yo estoy presentando el objeto digital ¿sí? nosotros tenemos en el centro de documentación el archivo físico porque fue transferido de la escuela y lo pueden visitar lo pueden ojear está ahí pero también tenemos el archivo digital que es nuestro y es este que estamos generando y es este que estamos catalogando y describiendo por eso me parece importante que incrustado en el mismo objeto esté brevemente no le lleva mucho tiempo a la persona que lo hace ¿dónde nació? ¿dónde se encontró? ¿en la escuela? perdón en la escuela no en la escuela pero bueno hay errores todos los procesos hay errores en la escuela de la patria luego fue transferido el archivo que es del CENDIETUKUMAR centro de documentación y formación educativa de la provincia y esta es su versión digital archivo que corresponde a la colección del archivo digital del CENDIETUKUMAR digitamos palabras claves y bueno cuando trabajamos con la licencia Adobe vienen todos los demás datos incluidos lo que es muy eficiente para trabajar con imágenes cuando tenemos lotes digitales que como les decía anteriormente corresponden a distintas fuentes que fueron metadateadas bajo distintos criterios o que no tienen ningún metadato entonces tenemos que revisar tenemos que clasificar así como lo hacen manualmente pero todo todo este mundo digital hacer un operador humano lleva mucho tiempo porque simplemente hay que abrir cada archivo especialmente si no hubo ningún criterio ningún lineamiento a la hora de designar los archivos entonces es prácticamente imposible realizar esa operación de manera sencilla ahora cuando contamos con inteligencia artificial es fantástico porque en el mismo lote donde puedo tener fotografías sobre fachadas de edificios escolares también tengo escenas de educación tengo clases de taller tengo fotografías históricas de apertura de escuela tengo eventos entonces cuando yo tengo la inteligencia artificial que de la mano automáticamente me lo separa me livian horas y horas y horas de trabajo cuando es posible por supuesto básicamente acá hice un resumen de cuál es el proceso que estamos siguiendo con la captura la aplicación de los metadatos post tratamiento en el caso de los archivos gráficos que estamos haciendo o no haciendo en los detectos y control de calidad porque se dan muchas veces errores más que nada cuando es automático si errores de reflejo sombra mala carga de la hoja que hay que volver a redigitalizar o a veces también cuando hay por ejemplo errores en los metadatos ¿se puede controlar todo? no, no se puede controlar todo sería fantástico cuando nosotros iniciamos teníamos la vara muy alta y indicamos horas y horas porque queríamos que sea perfecto lo que se ve y ahora es tanta la cantidad que tenemos que tenemos que volcarnos a la estadística y hacer un muestre ¿sí? y bueno y justo se me coló en Venezuela luego archivo backup y la accesibilidad que es un poco lo que estuvimos mostrando pero este sí, sí bueno básicamente les muestro este es el diseño de portal ahí estarían las colecciones digitales sabía de antemano que no teníamos conectividad así que es una captura pero cuando pasan la manito ahí les dice de cada imagen a qué colección pertenece ¿sí? esas imágenes que tengo acá sobre la primera línea son imágenes prestadas pero son históricas son fabulosas le debo el crédito al archivo general de la nación porque son escenas de escuela de la escuela Sarmiento de Tucumán del año 1900 y tenemos una escuela normal también Juan Bautista Alberti en primer en primer plano y el colegio nacional Mitre esa imagen también es antiguísima hacia la izquierda tenemos imágenes de las alumnas del colegio Guillermin y las colecciones de las que ya estaba hablando también tenemos acá normativa educativa diseños curriculares informes anuarios y nuestro más incipiente y nuestro último tesoro que incorporamos que son las circulares y las notas de la dictadura militar argentina y termino con esto les agradezco mucho por la atención Muchas gracias a la pregunta ¿Alguna pregunta ahí atrás? Sí Y después pasamos a otro otro momento ¿Puedo hacerlo? Ahí viene Juan Hola señorita Una pregunta que quería decirle es la mayoría acá somos bibliotecarios escolares Sabemos que bueno que la gran mayoría de lo que es histórico se guarda lo guarda el personaje jerárquico de la escuela en las direcciones ¿En qué momento nosotros podemos plantarnos y decir desde nuestro lugar de bibliotecario esto este trabajo lo tenemos que hacer nosotros? Bueno porque sé que bueno la gran mayoría de lo que se veía por ejemplo las imágenes de ahí Tintero Bapamundis ¿Qué más había? A ver bueno lo que más o menos desde el periodo de 100 años atrás ¿no? para que sea histórico bien les cuento un poco nosotros trabajamos con el programa VERA y con el programa MEDAR en muchos casos no hay no hay no hay referentes y no hay no hay personal de cargo dentro de la escuela para llevar a cargo justamente estas tareas de recuperación y de preservación y ese trabajo de archivo también lo están haciendo los bibliotecarios escolar un poco como comentaba anteriormente Paula nosotros también tenemos también tenemos jornadas de capacitación tenemos trayectos de formación en preservación y el año pasado comenzamos también con digitalización en este caso orientado en particular le hablo solamente de Tucumán a bibliotecarios escolares porque es el segmento al que teníamos nosotros ya aprobado y con puntaje la capacitación dentro de este ámbito los bibliotecarios nuestros reciben lineamientos sobre el tratamiento del material y sobre cómo llevar a cabo una digitalización básica conocemos que no cuentan con los recursos que no cuentan con el escáner para llevarlo a cabo pero también sabemos que la tecnología se encuentra en el bolsillo y Adobe por ejemplo Adobe tiene liberado lo que es el software Adobe Scam es absolutamente libre y cualquier docente cualquier persona puede digitalizar con Adobe que tiene incorporadas herramientas como son la de corrección y que les permite subirlo a la nube así que tenemos tenemos maneras de llegar a la tecnología y nosotros ofrecemos esta capacitación tal vez a través de la BNM podemos ver la posibilidad también de que lleguen al país y eso es algo que todavía tenemos en proyecto sí eso es cuanto a objetos que vino ahora por otro lado nosotros adentro de la biblioteca tenemos colecciones que en realidad a veces hay que expurgarlas si no están dentro de un periodo de los 70 años que no creo que muchos tengan más de 70 años colecciones en una biblioteca escolar por ejemplo donde yo vivo pero sí hay alguna que otra colección porque sabemos que los libros que se editaban eran de España los que provenían de España así que editados acá en Argentina casi son de los 40 años para acá a lo largo a eso son todas colecciones españolas así que también podría ser hablar un poquito también de eso del expurgo de lo que hay en la biblioteca como por ejemplo los libros de FML que a veces no tiene mucho sentido porque las publicaciones que ha hecho alguna editorial no creo que tenga tanto valor histórico o sea coleccionables hay que hacer una evaluación y tenemos área y tenemos profesionales específicos en la materia pero no digitalizamos no digitalizamos material del cual no somos productores nosotros del centro de documentación no no lo hacemos y tenemos material del cual no somos productores cuando tenemos la autorización tenemos la licencia correspondiente si creo que lo pasamos muy rápidamente pero cuando cuando hacemos el metadateado hay un metadateado que es muy importante que es justamente la licencia así que si no se cuenta con la autorización en este caso usted está hablando de material de una editorial española no se podría digitalizar y no se puede compartir tampoco bueno cerramos entonces muchas gracias este programa que hablaste recién de Adobe Scan lo podés utilizar con fotografías con qué material lo podés no Adobe Scan Adobe Scan es para texto fotografía lo que vos quieras lo bajás y lo aplicás y es libre de licencia el resto del software que yo hablé no es software licenciado Lightroom Seabridge todo lo que nos permite administrar esas colecciones es software licenciado y Gileadis que también lo nombre para la digitalización también es licenciado el Adobe Scan no creo que el Adobe Scan es no quiero equivocarme pero uno o de lo poquito que Adobe ha liberado ¿sí? ok gracias ahora el formato de marcado de datos sí Adobe se dio la licencia y es que es libre muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias